Agustín de Iturbide, quien fuera el primer emperador de México en el año 1822, es uno de los personajes olvidados por la historia nacional, afirmó el escritor e historiador Pedro J. Fernández. Después de su muerte hemos acabado con su imagen, en primer lugar porque combateó al cura Hidalgo en la primera etapa de la independencia, luego es conservador y es imperialista en un siglo XIX, donde ganan los liberales y ganan los republicanos, entonces le tocó estar en el lado equivocado. Entrevistado a propósito de su libro Iturbide, el otro padre de la patria, en alusión a las fiestas patrias, el autor del bestseller Yodías, destacó que mucha de su mala fama la ganó al renunciar al imperio, debido a la inestabilidad económica que padecía el país en ese entonces. Pues ha habido un intento sistemático por borrarlo, sí hay una estrofa que se suprimió del himno nacional, incluso hasta hace poco si uno la cantaba en público, lo arrestaban, tenía varias horas de arresto, pero bueno al final pues no podemos contar la historia de la independencia sin él, y pues sus restos están en la catedral de la Ciudad de México, pero también se nos olvida que fue un hombre increíblemente popular, fue el hombre más popular de su tiempo, porque consiguió la independencia, y las loas que se escribían entonces a la independencia siempre incluían a Agustín de Iturbide, porque lo consideraban, y así lo llamaban, el nuevo Moisés. ¿El nuevo Moisés? El nuevo Moisés. ¿Y esto? Que así como Moisés había liberado a su pueblo de Egipto, Iturbide había liberado al pueblo de México, de España. Recordó que si bien el cura Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón iniciaron la rebelión, Agustín de Iturbide fue quien buscó la independencia, y la inició organizando su plan de Iguala y pactando con diferentes insurgentes. Él es quien pacta la independencia, primero con Guerrero, luego con Juan de Donoju, entra triunfalmente a la ciudad, que es lo que ningún otro insurgente puede hacer, y es el primero en firmar el acta de independencia. Entonces, pues debería convertirse en el otro padre de la patria. Además, Iturbide nos deja otros legados. La bandera que tiene el escudo nacional, él lo retoma precisamente del legado mexica. Él era un gran lector de historia de México. Y la parte tricolor, verde, blanco y rojo. Y cuando lo juntó, estando en el imperio, es cuando él crea la primera bandera. Con información de Manuel Bello e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.